9. 10. 11. 12. 15. 16. 17. 16. 18. 20. 21. 22. 22. 23. 23. 23. ¡Gracias! 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 ¡Ay, wow, 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 wow! ¡Vamos a una buena, ¡ahí! ¡Ah! ¡Ay, no puedo ser así! ¿Qué leo? ¿Qué leo? ¿Qué leo? ¿¡Aquí no me deja de ver? ¿Hasta la hora? ¡Hasta la hora! ¿Tiene que haber ido? ¿No habrá ido? Vamos a estar ahí. No, no.